El área forestal es la más noble, la más real, la más natural de este país. México no es un país agrícola, México es un país forestal. En el marco de Expo Forestal 2016, el investigador José Sarucán Quermes invitó a trabajar en programas de conservación que permitan tener recursos para los dueños del capital sustentable, así como programas de manejo y de conservación. Necesitamos apoyar todas esas cuestiones, necesitamos apoyar las artesanías que salen del uso de los recursos naturales, darles lugares, darles valoración, darles apoyo, darles entrenamiento a las gentes para que lo puedan hacer, que se vuelvan empresarios del manejo de esos recursos. En su conferencia magistral, Uso del Capital Natural para la Conservación de la Biodiversidad, exhortó a los habitantes de las ciudades a rescatar los espacios perdidos y recuperar la calidad de los bosques y la selva, que son considerados transacciones ambientales. Yo creo en el sentido de educar a la población urbana en esa dirección, porque somos realmente los mayores impactantes de estos recursos. Y esta gente crecientemente está totalmente desconectada de lo que pasa en el campo. No tienen noción de qué significa comer, por ejemplo, carne todos los días. El coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, exhortó a los asistentes a modificar comportamientos y tratar al ambiente con respeto, ya que el uso pobre de la biodiversidad genera degradación ambiental sin bienestar social. Un bosque es una comunidad, es un sistema. Y si no funciona como sistema, si el sistema está roto, si hay partes que faltan, bueno, ese bosque o esa selva no va a durar mucho. Con información de Verónica Torres Lizama y Erika Alicia e imágenes de Zajib Ramírez, enviados Notimex.